¡Hola! ¿Qué tal, artistas? En el día de hoy vengo a hablar de algo que me habéis preguntado muchísimo. Vamos a comenzar a darle pinta a este dibujo. Yo creo que va a merecer bastante la pena. Más grande a lo que yo dije, sí, claro que sí, lo acepto. Hola artistas, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto lo puse improvisadamente, ya que aún no consigo las cosas para hacer el grabador de fondo. ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer el audio. Lo voy a dar con este spray que tengo aquí. Estoy muy, pero muy contento con el resultado. Aprecié, son artistas muy completos, así que... Esto es ya la máquina montada. Ahora os enseñaré más o menos cómo es el montaje, que es bastante simple, pero antes... Con polvo de café. Sí. Un poco de café. ¡Café! A divulgar con café. Nunca se da cuenta de que no va a ser un reto sencillo. ¿Será el café molido la técnica del futuro? Con café en polvo. Para que luego digan que las imágenes no tienen poder. El poder de las imágenes. Creo que es la primera vez que hago... No, no es la primera vez. Estoy sorprendidísima, de verdad. Me gusta muchísimo, además. Qué propio de tu estatus. Espero que quería hacerlo. Hola a todos, soy Cepillo y le doy la bienvenida a mi canal, Pillo. A ver. Hoy les comparto todos mis dibujos del año 2019. También utilizo el blanco para mezclar los colores en las partes de mucha ilusión. A mí me recuerda el sol y el queso. Hoy voy a estar personalizando estos zapatos. Verlo porque ahí os recomiendo una página de poses y os enseño cómo hago yo mis prácticas de anatomía y todo eso. Cogí una foto. Hola. La moraleja de esta semana porque ya sabéis que yo tengo cosas que... Saber el nivel de detalle que debemos aplicar. Sé que muy dentro de mí. Tengo sangre diseñasta. Y como veis, la tiza, aunque sea un material muy barato, puede ser bastante versatil. ¿Cómo les va? Mi nombre es Cero Aguilobono y Cero Aguilobono. Porque, claro, últimamente está tan de moda retomar esta foto. Y se nos vaya el 2019, mi gente. Muchísimas gracias a todos los artistas por llenar esta plataforma. De arte y por seguir creando contenido para hacer un poquito mejor eso. Recuerda, vive con arte, mi gente. Y nos vemos en el próximo año. Chao, chao.